Un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordena a la CAR a iniciar el proyecto del alcalde Enrique Peñalosa en la Reserva Tomás Van der Hammen. La iniciativa contempla pasar de 535 hectáreas de terreno público a 1.435, es decir, 14 veces el parque Simón Bolívar. En el auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la majestad Anneli Yolanda Villamizar le ordena a la CAR a acoger e implementar la propuesta de la Alcaldía sobre la Reserva Tomás Van der Hammen. Ordena a la CAR en un término de ocho días hábiles hacer las sesiones para adoptar por acuerdo la propuesta de la Alcaldía. Según un constitucionalista consultado por Red Más Noticias, la decisión podría ser apelada en el Consejo de Estado en segunda instancia. La reserva pasa de ser simplemente una reserva en el papel a ser una reserva de verdad. Y pasa de 535 hectáreas de terrenos públicos, de bosques teóricos, a 1.435 hectáreas. El fallo le da a la Secretaría de Planeación 15 días hábiles para incorporar el proyecto en el nuevo POD. Debemos esperar a la decisión de la CAR para empezar a trabajar en los estudios y diseños de restauración ecológica. La propuesta agrega 603 hectáreas de nuevos hábitats y bosques y 225 de parques. Y esta decisión del Tribunal de Cundinamarca de ordenar a la CAR a aceptar la propuesta del distrito sobre la reserva Van der Hamen generó reacciones encontradas entre concejales desde Bogotá. La concejala del Centro Democrático, Ángela Garzón, aseguró que la decisión del Tribunal debe ser respetada. La misma jueza que dio el fallo sobre el río Bogotá se tiene que obedecer, toca ver bien hasta dónde acoge. En cambio, el concejal de Progresismo, Holman Morris, explicó que el fallo no es definitivo. Se pueden presentar recursos, es decir, está abierta nuevamente la discusión. El futuro ambiental de Bogotá, si se urbaniza la reserva, preocupa a ambos cobildantes. Recordemos además que el POD de Bogotá está a la espera de esta respuesta de la CAR sobre la Van der Hamen y otros asuntos para que puedan ir hacia la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Planeación con esos conceptos pueda radicar el POD de la ciudad. Si usted urbaniza reserva Van der Hamen, si usted nos llena de transmilenios y acaba con la movilidad férrea o no la hace, y si aparte de eso usted sigue expandiendo la ciudad con el proyecto Lagos de Torca, pues usted tiene como conclusión que Bogotá al final del día se convierte en la capital del cáncer y en la capital que sin lugar a dudas de lejos va a contribuir más en América Latina al cambio climático. El proyecto Planea construyó cerca de 350 mil soluciones de vivienda, BIP y BIS, donde vivirán más de 800 mil personas. Los privados deberán invertir unos 12 billones de pesos. Le tengo la otra polémica del día, Mauricio. ¿Cómo le parece? Parecería con esta orden del Tribunal de Cundinamarca de Alacar estar ganando el pulso por el momento el alcalde Peñalosa, pese a todos los detractores que tiene su propuesta de la Van der Hamen, porque aquí, Mauricio, lo que tenemos claramente es una autoridad judicial imponiéndose a una autoridad ambiental. Paula, y eso que usted dice de la autoridad judicial es clave, porque la idea de la reserva en su origen hace más de 10, 15 años fue producto de un fallo de un juez, que dijo allí hay que crear una reserva, señores de Alacar, ahí hay que crear la reserva. Y otra vez va a ser un fallo judicial el que le va a terminar diciendo aparentemente a Alacar qué clase de reserva se quiere. Después de ese fallo judicial original y todos los ires y venires y qué sé yo, Alacar ha establecido un plan de manejo ambiental que todavía no es una reserva, y que termina definiendo unas áreas específicas de protección, unas áreas de uso mixto, unas áreas de uso privado, etcétera, etcétera. Ese plan de manejo ambiental comparado con el proyecto de reserva de Enrique Peñalosa, del alcalde de Bogotá, es mejor el plan de la actual alcaldía. Es más grande en área total, es más grande en áreas protegidas y es más grande en áreas públicas. Es decir, tanto la protección, el acceso del público como el tamaño total de la reserva son mejores en el proyecto de Enrique Peñalosa que en el plan de manejo actual que tiene Alacar. Alacar está en este momento en proceso de oír opiniones de unos, de otros, a ver si termina aceptando o no el plan de la administración Peñalosa, entre otras cosas porque le está corriendo el reloj, porque tiene que terminar al final del año entrante o durante el año entrante radicando el POT y debe ser aprobado el plan de ordenamiento territorial por el Consejo. Y ya debería en ese momento estar claro si la reserva va o no va. Entra esta decisión del Tribunal de Cundinamarca a decirle, usted tiene que aceptar ese plan porque ese plan es mejor para la cuenca del río Bogotá. Y vienen dos reflexiones finales. Una, por supuesto, ¿qué va a hacer Alacar? Va a adoptar esa decisión del Tribunal, va a apelarla ante una instancia superior. Seguramente el Consejo de Estado, como le decía el concejal Holman Morris, hay una instancia superior en la que se puede apelar esa decisión. Y sobre todo, ¿qué es lo que va a suceder en adelante con las decisiones alrededor del curso futuro del POT y de las distintas instancias que se vienen caminando? Creo yo que Alacar no le queda demasiado margen de manejo a estas alturas. Creo yo que tiene que atender lo que le está diciendo el Tribunal. Y creo yo que tendrían que correr, los que tengan que correr rápidamente a poner una demanda en una instancia superior o hacerla subir a una instancia superior. No es una demanda propiamente dicha, sino un recurso frente a una instancia superior para que se defina esto. Pero ya con este triunfo desde el punto de vista jurídico y todas las ventajas que ha tenido ya ampliamente discutidas de tamaño, zonas protegidas y zonas públicas, me parece que este proyecto de reserva está saliendo adelante frente a lo que hay.